Cuando Don Melchor de Concha y Toro, fundador de esta piña, trajo a Chile las más exclusivas cepas de la región de Bordeaux, Francia. Estas cepas se desarrollaron extraordinariamente muy bien en estas fértiles tierras del Valle del Maico y con resultados nunca antes vistos. Sabiendo de la calidad de esta producción, Don Melchor de Concha y Toro se reseñó una partida de los mejores vinos para su consumo personal y de su familia. Como una forma de mantener un vino.